Vamos a invitar la parejita de danza para bailar firmeza, ¿les parece? Muy bien No sé si tendrán mucho espacio, pero bueno, son delgados El sonido está bárbaro, ¿no? Usted me había pedido firmeza primero y después huella, ¿no? Con mucho gusto, con un placer compartir con los jóvenes, ¿no? Yo siempre canto huella, minonga, perdón, huella, escondido, lo que sea para compartir con los jóvenes Adentro Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Aquí nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, por el otro lado, con ese modito, tirale un besito Ponerte un paso, dame un abrazo, otro poquitito, tirale un besito Ay, no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia Allá va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre por una ingrata mujer Ateneoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la tras trasera, con la delantera Con ese modito, ponle el codito, ponle el oído También lo sentido Como corresponde, una mano al hombro Retírate un paso, dame un abrazo Ay, no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy licencia Allá va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre por una ingrata mujer Llorando gotas de sangre por una ingrata mujer Ateneoche me confesé con el escritura